Queridos amigos, China prepara su desembarco en Panamá. Ya está gastando decenas de millones de dólares. La televisión ha pasado un hermoso comercial sobre su presencia en el Istmo. Antes de este nuevo movimiento de China, los chinos amagaron con crear un canal interoceánico en Nicaragua en el cual parecían dispuestos a invertir 50.000 millones de dólares. Luego desistieron y se acercaron a Panamá. Me pregunto, ¿estaban intentando asustar a los panameños con la información del canal nicaragüense? Es difícil cerrarlo. Simultáneamente, los chinos adquirieron una enorme franja de tierra en El Salvador. Han prometido hacer una especie de hop para llegar con una buena parte de la producción china a un gran puerto situado en el Golfo de Fonseca. En ese punto, en el Golfo de Fonseca, coinciden las fronteras de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Seguramente fabricarán un tren rápido a través de Honduras, Nicaragua y Costa Rica para llevar las mercancías chinas a las costas atlánticas a través de Panamá. Los chinos tienen los productos, pero necesitan las vías de acceso a los mercados. En otro rincón del planeta están haciendo lo mismo con relación a Europa. Si en Centroamérica se han puesto de acuerdo con Sánchez Serén, presidente de El Salvador, el más comunista de los gobernantes de América, líder del frente faraundo Martí. En Europa lo han hecho con Alexis Cipra, líder de Siriza, también comunista, que les ha arrendado el legendario puerto del Pireo. Las mercancías primero llegarían a un enorme hop, o sea, HV, que los chinos construyen en Serbia, pequeño país de los Balcanes del tamaño más o menos de Panamá que formaba parte de Yugoslavia. Para saber más de los pasos de China en Serbia, les recomiendo que vean en YouTube el programa de 15 minutos que le dedica VisualPolitik. Es realmente estupendo. No se trata de una conspiración comunista para apoderarse del mundo. Se trata de una estrategia de China para convertirse en la primera potencia del planeta. Sin embargo, el camino chino es el de las trampas y los negociantes oscuros. China viola los derechos humanos de su pueblo y no le importa que otros gobiernos lo hagan. Mientras Estados Unidos y Europa, donde se persigue a los corruptos de Odebrecht y similares, intentan crear un marco de decencia y libertades para realizar las transacciones comerciales, China ignora todos esos requisitos. Hace poco, Cipra, el gobernante griego, bloqueó una condena a China que deseaba imponer la Unión Europea. O sea, que los favores económicos se pagan con favores políticos. Y es bueno que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sepa exactamente dónde se está metiendo. Hay socios muy, pero muy peligrosos. Les habló Carlos Alberto Montaner.